Seguimos en código. Seguimos a Martín Lutó. Gracias por venir. ¿Cómo están? Y hay que hacer campaña este año en la ciudad hablando del caso Nisman, o por lo menos sin irse al costado del caso Nisman, que tiene, lo decíamos al principio, un impacto en la opinión pública, amplísimo, dentro de la confusión general. ¿Y de dónde se para usted a hablarle a la gente con este hecho en el medio? A ver, lo primero que tenemos es una tragedia familiar, lo segundo que tenemos es conmoción social, pero me parece que no nos tenemos que detener ahí. Lo primero que tenemos que buscar es la verdad. Pero tenemos que admitir, no solo que la verdad nos va a costar creerla, si aparece, sino que además cualquiera sea la verdad va a ser triste. Cualquiera sea el motivo por el que Nisman falleció, va a ser una mala noticia para la Argentina. Si es porque se suicidó, porque lo hizo, si es porque lo mataron, porque lo hizo, si el suicidio fue inducido, ¿por qué? Pero la verdad que cualquiera sea la verdad va a ser triste, y eso me parece que nos lleva a reflexionar sobre algunas otras cuestiones que son más estructurales y que no funcionan en la Argentina y que están ausentes en la discusión de la clase política. La primera es, tenemos una tragedia familiar, tenemos una conmoción social, tenemos a cumplir 21 años de la AMIA, del atentado a la AMIA, de lo cual no sabemos nada. 21 años, víctimas que no reciben ningún consuelo del Estado, por lo menos en saber qué es lo que ocurrió. Tenemos un Estado que aceptó, que fue partícipe del encubrimiento. Tenemos una justicia que no funcionó para nada, porque yo entiendo, ayer por ejemplo, fueron a firmar muchos a la Asociación de Magistrados un documento, que el documento dice más o menos que la justicia tiene que ser independiente, para mí eso está en la Constitución, pero no discutimos el resto de las cosas de la justicia, no discutimos si hay corrupción en la justicia, que hay mucha, no discutimos si los jueces tienen que hacer declaraciones juradas, si las tiene que auditar la Oficina Anticorrupción, cómo es su evolución patrimonial, no discutimos cuántas horas tienen que trabajar, no discutimos cuál es el horario que tiene que hacer la justicia, porque alguien va, no sé, un vecino que se tiene que divorciar. ¿En qué momento va la justicia? Si cierra tempranísimo. Entonces hay un montón de otras cuestiones que la AMIA marca claramente. La justicia es incapaz de haber encontrado que es lo que ocurrió. Nisma, no Nisma, fue incapaz. Hay un montón de vertientes distintas y líneas de investigación. Tenemos unos servicios secretos que no pudieron prevenir los atentados, porque están, lo va a contar seguramente Gustavo Vera, involucrados en otras cosas, en negocios particulares, etc. Y además, en un sistema de hace mucho, de connivencia, con una parte de la justicia, para tener un sistema que tapa todo lo demás. Entonces, yo discrepo con lo que dijo Ernesto Sánchez. Yo creo que nosotros tenemos que ir a dar un debate. ¿Qué quiere decir dar un debate? Por lo menos, la clase política se tiene que poner de acuerdo en cuál es el sistema, cuál es la reforma de justicia que va a hacer, y cuál es la reforma de los servicios de inteligencia que quiere. Y yo creo que hay que discutirlo ahora, no mañana, como ha dicho Gabriela Michetti, cuando venga el nuevo gobierno, porque después, el que entra ahí, se tienta con usar las dos cosas para su propio beneficio. Y hay ejemplos abundantes en todos los gobiernos, incluyendo el de la Ciudad de Buenos Aires. Porque no nos olvidemos que uno de los procesados por encubrimiento, por ocultamiento de pruebas, es Fino Palacios, que fue el primer jefe de policía de la policía metropolitana nombrado por Mauricio Macri. Entonces, estas son las cosas que están ocurriendo. El que está ahí, me estoy cayendo... Entonces, lo que ocurre es que el que llega ahí se tienta con el poder. Entonces, es muy importante que ahora, ahora es el momento en el que tenemos que decir qué vamos a hacer, cuáles son las reformas, y pongámonos todos de acuerdo, aunque el gobierno trate de hacer una reforma lavada, vayamos a discutir y digamos, nosotros cualquiera sea el gobierno, va a hacer esto. Y yo creo que debería ser muy sencillo, porque no es un tema ideológico, es un tema fundacional de cómo queremos que funcione ahora en mala democracia. ¿Cuál es la diferencia entre eso e ideología? Esos son principios fundamentales. Tenemos una democracia que está, por lo menos, limitada, amenazada, por una justicia que no funciona como tal, y por una connivencia con esa justicia de los servicios de inteligencia que no hacen inteligencia, hacen cualquier otra cosa menos inteligencia. Lo sabemos todos los que tenemos los teléfonos, además intervenidos. El mío apareció en una causa judicial en el año 2004. Hace bastante. Hace mucho. El problema con Argentina es que todos lo tomamos con normalidad, y creo que el inconveniente es que cuando se producen estas conmociones sociales, reaccionamos sobre la superficie de los problemas, y nunca nos preguntamos de dónde vienen y cómo los revertimos. Hay un ejemplo, ahora se puede discutir esto en serio, pongámonos todos de acuerdo. Debería ser un acuerdo de todos los partidos. Ahora, perdón, esto también, también es cierto que la oposición va al Parlamento a plantear un debate y siempre pierde. Pierde en términos numéricos porque la realidad está marcada de esa manera. Usted decía, bueno, hay que discutir la inteligencia. Ahora, si usted va a discutir la inteligencia y dicen, bueno, miren, las escuchas telefónicas van a pasar al árbitro de la Procuración General, que en abstracto a lo mejor está bien. Ahora, el problema es quién encarna la Procuración General. Pero ya sabemos lo que quiere hacer el gobierno. Lo explicó Sanzi, estoy de acuerdo con eso, eso lo sabemos. Entonces, esa es la reforma que querrán pasar, la que quizá pasen, etc. No sirve para nada. El problema no es ese, no es reaccionar, enojarnos. El problema es qué vamos a hacer al día siguiente cuando otro sea el gobierno en la Argentina. Y eso hay que definirlo ahora. Y hay que limitarlo ahora, porque si no el que llegue, se va a tentar. Hay sectores que se tientan cuando tienen el poder. Empecemos a limitar esos sectores ahora, si queremos construir otro tipo de democracia, si queremos construir otro tipo de institucionalidad. Ahora, no mañana, ahora es cuando todos tienen que tomar el compromiso. Tomémoslo. Estando la herramienta, cualquiera se tienta de usarla en forma perversa. La herramienta en sí no es perversa, es una herramienta. Lo hizo Kirchner, lo hizo el Pro, digo, se tientan. El que tiene el poder se tienta con esas cosas. Entonces, ahora que todos están aspirando a ese poder, que digan que no se van a tentar y que se autolimiten desde ahora. Consensuemos cuál debería ser esa reforma. El kirchnerismo quiere hacer otra, que la haga. Cuando cambie el gobierno vamos a hacer la que todos convinimos. Creo que eso es mucho más sano que discutir si tenemos que dar el debate o no. Ese acuerdo que usted dice, cuando dice todos los partidos, todos los partidos menos el oficialismo. Ojalá parte del oficialismo se sume. Hay una parte del oficialismo que también aspira a hacer el gobierno. Si quiere... ¿Esto usted piensa en un acuerdo por afuera del Congreso, o usted dice que hay que ir al Congreso y dejar sentada ahí una posición común? El Congreso, digo, en el Congreso mañana, el 10 de diciembre, o a partir del próximo Congreso, es donde se tendrá que efectivizar esto. Pero tiene que hacer un acuerdo previo. Es decir, todos los partidos... Porque si no, hoy, ¿cómo funciona? Hoy tenemos, en la etapa de auge del poder ejecutivo, tiene de rehén a la justicia. Y usa los servicios de inteligencia para eso. Y en la etapa de decadencia del poder ejecutivo, la justicia tiene de rehén a la clase política del poder ejecutivo. Es una democracia que tiene severa falencia. ¿Nos comprometemos a cambiarlo o no? O hacemos una pantalla y el que llega después hace exactamente lo mismo. Ahora, por ejemplo, ¿usted plantearía un acuerdo de todo el aspecto opositor? Sí, seguramente habrá algunos oficialistas. El famoso plan de 10 puntos, digo, 10 puntos arbitrariamente, puede ser 10, 5, 15 o 20, entre los cuales estaría el sistema de inteligencia, la reformulación del sistema de inteligencia. Olvidémonos los 10 puntos de toda la oposición. Bueno, porque en 10 puntos, algunos piensan una cosa sobre... Ahí sí hay más posiciones ideológicas, líneas partidarias. ¿En esto? ¿En la justicia federal y en la del servicio de inteligencia? No veo por qué va a haber diferencias. ¿Usted ve esto como un tema de campaña del que usted tenga que ocuparse en la campaña? A ver, la Ciudad de Buenos Aires no es que elige en octubre. La Ciudad de Buenos Aires en julio tiene definida su nuevo gobierno. Cuando son los próximos 4 o 5 meses, menos. ¿Este va a ser el tema o un tema fuerte en la campaña de la capital, cree usted? Porque yo lo que creo es que este es un tema en el cual la degradación continua, la corrupción omnipresente y la tentación de todo aquel que se hace con el poder de usarlo en su propio beneficio y romper reglas y no cumplir con otras, son un tema mucho más estructural que cuando ocurren estos eventos tan convulsionantes, nos podemos quedar con la superficie o no podemos quedar con lo estructural y hurgar cómo es que lo corregimos definitivamente. Entonces yo creo que es un tema, entiendo la angustia social, entiendo la búsqueda de la verdad inmediata, pero creo que hay que hurgar mucho más profundo si lo queremos cambiar. Y eso es parte constitutiva, esos defectos de origen se manifiestan ahora en este ámbito con una naturaleza virulenta, pero están presentes en un montón de otros lugares. ¿Qué es lo que ha pasado en la Argentina? Hemos perdido el Estado. Hemos perdido la concepción de para qué está el Estado. Si un Estado no es capaz de brindarle a sus ciudadanos bienes y servicios de manera incremental, acumulativa y permanente, está haciendo las cosas mal. Cuando nació el Estado de Bienestar, en la posguerra o en la entreguerra, era para brindar seguridad de la cuna a la tumba. Seguridad tiene otra connotación en la Argentina, digamos tranquilidad de la cuna a la tumba. El Estado argentino es permanente fuente de angustia. Si no es la inflación, es la inseguridad. Si no es la inseguridad, es el corralito. Si no es el corralito, es que la justicia no funciona. Bueno, tenemos que replantear cuál es el rol del Estado. Luzo, a ver, voy a bajar un poquito la siena. No, le quería hacer otra pregunta, que se aparta de lo que estamos hablando todos estos días. Vuelvo a subir la silla. ¿Cómo le cayó la alianza a Macri-Garrío? Garrío está donde siempre dijo que iba a estar. La verdad es que a mí no me sorprende lo que ocurrió. Sí creo que hay... ¿No le plantea algunas dificultades en términos de acción política en la ciudad? Primero quiero aclarar una cosa. Garrío está donde siempre dijo que iba a estar. Va a competir contra Macri. Y en tercer lugar, me parece importante destacar que yo he visto, la voy a corregir a Gabriela Michetti, también de paso a Macri, a Marcos Peña, a Ritondo, porque es como que tiene una línea argumental después del acuerdo, que es que Carrió, después de reunirse con Macri, depuso sus prejuicios. Yo las veces que he hablado con Carrió, lo que hablé con Fernando Sánchez, y no pregúntenle a ellos, ahora Carrió no está, pero pregúntenle. Carrió no tenía prejuicios contra Macri, tenía opiniones, las tiene, y tiene juicios contra Macri. Y lo que ella cree es que hay una urgencia institucional y una urgencia en la Argentina que amerita, según su parecer, que estas cuestiones se posterguen. Pero sigue pensando exactamente lo mismo. No es que había un prejuicio que ahora se diluyó. En mi caso, yo estoy exactamente donde dije siempre que iba a estar. En las PASO del año pasado, en las generales del año pasado, y ahora, cuando lanzamos nosotros en la Capital Federal, vamos a competir contra el PRO. Tan sencillo como eso. Ni adentro de las PASO del PRO, ni en una alianza, vamos a competir. Vamos a tener nuestras propias PASO, y el ganador de nuestras propias PASO va a esperar al ganador de las PASO del PRO para discutir qué tipo de ciudad queremos y cómo hay que cambiar ciertas prácticas. Gracias. Gracias, Ruto. Muy amable. Venimos nosotros en un par de minutos. Nos están esperando Gustavo Vera, el senador Basualdo, los temas de inteligencia, el espionaje que dice Vera, que Kirchner ordenó contra Bergoglio. Bueno, hay de todo para hablar. Ya venimos. Gracias. 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 Gracias.